Hola a todos, soy Macu Gavilán y en esta ocasión os quiero cantar la canción Mano a Mano de Carlos Gardel. Y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanches cuando vos pobre percantas, tan bestiabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta. Como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro, en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Lo favor he recibido, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica, sin querer se me ha olvidado. En la cuenta del otario, que tenés me la guardar. Mientras tanto, que trus triunfo, pobres triunfos pasajeros. Sean como una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acambale tenga pesos duraderos. Que te abrace las paradas con cafillos milongueros. Y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado, mueble viejo. Y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo. Acordate de este amigo, que ha de jugarse el pellejo. Pa' ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión.